El loco plan de Rayados de Monterrey para lograr el fichajazo de Mauro Icardi. Primero hay que hablar de lo que quiere Monterrey. En Rayados quieren sí o sí armar un equipazo para jugar el Mundial de Clubes. Y en este mercado llegaron Lucas Ocampos y Oliver Torres, sin dejar de mencionar las figuras como Sergio Canales, Tecatito o Héctor Moreno, que ya tenían en su plantilla. Bajo este concepto ahora aparece el nombre de Mauro Icardi. Y sí, yo sé que no es el mismo Mauro Icardi que jugó en el Inter de Milán hace años. Pero con el Galatasaray no va nada mal. Esta temporada ha jugado 7 partidos y ha anotado 4 goles y puesto una asistencia. Deja tú eso, Eli. En las dos temporadas pasadas fue un monstruo en Turquía. En la 22-23 anotó 23 goles y en la 23-24, 32. O sea, es un delantero que trae buen nivel. Y no me dejarán mentir que con 31 años Icardi puede brillar en la Liga MX como lo está haciendo Paulinho en la actualidad con Toluca. Ahora bien, ¿cómo rayos piensa Rayados convencerlo de llegar al equipo? Lo más obvio es lo que Monterrey tiene al alcance, un montón de dinero. En la actualidad Icardi gana 6 millones de euros por temporada con el Galatasaray. En la actualidad el jugador que más gana con Monterrey es Sergio Canales que tiene un sueldo de 5 millones de euros por temporada. Así que imposible el sueldo del argentino, no es. Donde sí puede que se complique todo para Monterrey es en convencerlo para venir a jugar con México. Pero acá entra el verdadero plan del equipo. Y es que ahí sí la directiva echaría mano de todas las figuras que juegan en el equipo, sobre todo de Sergio Canales. Para la llegada de Oliver Torres y de Lucas Ocampos el español fue fundamental. Viste mucho que uno de los últimos grandes del Betis que fue seleccionado nacional español y que en su momento jugó en el Real Madrid te diga que jugar en Monterrey es lo mejor. Siendo este quizá el punto más alto del plan de Rayados pero no el final. Ahora bien, ¿Rayados realmente necesita otro delantero? ¿Para qué quieren a Icardi? Bueno, antes de hablar de la última parte del plan platiquemos un ratito de esto. De Michelis realmente quiere un delantero. Brandon Vázquez parece que ya va de salida y por si fuera poco tampoco hay mucha confianza en Roberto de la Rosa. Por eso en este plan no solo está el tema mediático sino también el tema deportivo. Aunque De Michelis ha puesto el nombre de Miguel Borja y se sabe que también interesa mucho el Cucho Hernández Si hay la oportunidad de traer un bombazo que aparte te ayude en la cancha y sea un jugador tan reconocido como Icardi ¿Por qué no ir por este jugador? Es básicamente un 3 por 1. Un bombazo mediático, jugador reconocido para el Mundial de Clubes y que en la cancha te va a aportar goles. Ahora sí, ya esta última parte del plan son todos los privilegios que puede llegar a tener en Monterrey. Los hemos relatado ya en otros videos. Muchas figuras mundiales que sonaron para llegar al fútbol mexicano han pedido lujos extra para jugar aquí. Claro que Mauro Icardi tiene esas exigencias tiene condiciones para llegar a Monterrey pero en esta ocasión no se han filtrado y pues la neta tampoco les vamos a inventar algo. Así es como el plan de Monterrey sigue su curso y Icardi es un jugador que no desagrada que puede convencer con todo lo que ya les platicamos. Aunque eso sí, debemos aclarar que hasta el momento todavía no hay una oferta formal aunque sabe que por lo menos tendrían que pagar de 10 a 15 millones de euros por el argentino. Y está de más decir que es una negociación muy complicada no imposible, pero sí complicada de que pueda dar. ¿Cómo vengan meteros? ¿Creen que con este plan Monterrey logre el fichajazo de Icardi? Dejen su opinión en los comentarios.